Ok Lo primero actualizamos Esto Bueno 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 No 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 12.000, va a hacer cálculos, voy a volver a inventar, voy a dejar cosas, en el piso. Hoy tenemos que conseguir un arma, una licencia de armas, la licencia de conducir, y un coche, precio aproximado, 50.000 napos, el desembolso tocho ya lo hemos hecho, que es la comida. Al menos me puedo quitar algo de peso, tío. Gracias. 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 Vale. Gracias. 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 Vale. Gracias. 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 Y a lo mejor. 40, 45, 50 y va así. Y el oro unos 100, 150. Sí, 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 me lo dijiste. Oye, bro, tengo que hacer una cosita. Ahora no te preocupes. Perdona. Venga, suerte. Uno, dos. Uno, dos. Vale. 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 Vale.